El Common Rail en realidad es un control electrónico independiente para cada inyector. La bomba de inyección es de presión no distributiva y envía la presión a un depósito común, el Common Rail. El control de los inyectores independientemente lo hace el calculador. Veamos el funcionamiento del motor con Common Rail. Cada inyección se divide en fases o secuencias, una a continuación de otra, muy rápidamente, para controlar las vibraciones y el ruido que genera la combustión. Es la multiinyección. Gracias por ver el video.